Hola, psicología visual presenta Infidelidades pandémicas, 6 motivos principales del engaño 1. Aburrimiento Con todas las restricciones es normal sentirse aburrido, lo que muchas veces puede crear presión en la relación Para muchas personas una aventura, ya sea virtual o presencial, es una manera de entretenimiento para aliviar tensión con la pareja 2. Falta de intimidad La menor atracción por su pareja, sobre todo en las relaciones que ya tenían problemas previos a la COVID-19 Es una de las causas principales de las infidelidades durante la pandemia 3. Aislamiento y soledad A pesar de estar en mutua compañía continuamente, la situación ocasionada por la pandemia ha aumentado la sensación de soledad en muchas personas Si la comunicación de la pareja no es óptima es muy fácil buscar la compañía de otros, incluso de manera virtual 4. Cambio en la rutina Si antes de la pandemia las rutinas laborales limitaban en muchas ocasiones el contacto entre las parejas Con la llegada del confinamiento y el teletrabajo, ese contacto en la convivencia aumentó y, en muchas ocasiones, también la tensión 5. Falta de distracciones El espacio personal es muy importante en las relaciones Al perder las distracciones del día a día, como compartir momentos con los amigos o ir al gimnasio Las parejas se han visto obligadas a compartir espacio las 24 horas, 7 días a la semana Lo que facilita que se perciban las manías y defectos del otro y surja el fastidio 6. Búsqueda de nuevas emociones La posibilidad de vivir una experiencia excitante y nueva puede ser muy tentadora Y mantener el secreto de tener un amante es, sin duda, una nueva emoción Espero que hayas disfrutado de este video Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video Muchas gracias por tu visita y hasta pronto